En un bote de vela En una de esas islas muy lejos de aquí En donde tú y yo solos podamos venir En un bote de vela a la mar mentiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marcar y compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela a la mar mentiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marcar y compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí En donde tú y yo solos podamos vivir En un bote de vela a la mar mentiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marcar y compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela En un bote de vela Que se hunde el barco En un bote de vela En un bote de vela En un bote de vela a la mar mentiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marcar y compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí En un bote de vela a la mar mentiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marcar y compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar